Sí, queríamos salir un poco del Congreso para también presentarnos en la zona oriente, aquí con los doctores y ponernos a su disposición. Hoy vamos a sesionar en la Comisión de Salud aquí en Coautla y bueno, feliz y sobre todo que vean que estamos cerca y pues ahora por acá. Se va a aprobar nada más el plan anual, el plan de trabajo y los tres dictámenes que traíamos, ya que solamente los diputados pueden votar, nada más los vamos a dejar para la siguiente sesión. Es importante que todos los morelenses tengan el alcance para que tengan este derecho a la salud. Vamos a sacar desde jornadas de salud, lo de la reconstrucción mamaria en octubre, ahorita el mes de la prevención del VIH, vamos a estar haciendo pruebas en diferentes lugares y sobre todo que la gente vea que el sector salud tiene que estar a su disposición y ayudarles en las gestiones junto con la Secretaría de Salud del Estado.